¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar valores numéricos aleatoriamente bien esto en realidad lo podemos hacer con una función que se llama aleatorio punto en bien vamos a hacer un ejemplo para que vean lo sencillo que es aplicar esta función miren yo me voy a situar en realidad en cualquier celda voy a poner igual y vamos a llamar a la función aleatorio miren aleatorio lo tenemos punto enter miren lo vamos a seleccionar y me pide simplemente dos argumentos el primero es el inferior y el superior no el inferior en qué número quieres que comience no o sea el rango le vamos a dar suponiendo que quiero que los números sean mayor a 10 punto y coma y que se vaya por ejemplo hasta mil 1 2 3 ok entonces nos va a elegir números aleatoriamente del 10 al 1000 entre ese rango gay vamos a cerrar paréntesis presionamos enter y miren acá tenemos el primer numerito 79 vamos a arrastrar a la derecha para que vean miren a la derecha y hacia abajo y quiero que observen que todos estos números son aleatorios bien acá simplemente miren miren tenemos que tener en cuenta algo si ustedes por ejemplo escriben cualquier cosa presionan enter todo se cambia automáticamente si borran por ejemplo acá está de que acabo de ingresar le voy a suprimir miren cómo cambia ok miren pruebo de ustedes mismos yo acá tengo un tecladito prueben presionando la tecla suprimir a una celda vacía miren vamos a probar ok es suprimir miren cómo esto los números aleatoriamente van cambiando ok hay que tener mucho cuidado con eso suponiendo que solamente miren suponiendo que aleatoriamente solamente tenemos esta columna ok solamente esta columna yo quiero trabajar con estos datos pero no quiero que se actualice cada vez que hago un movimiento por ejemplo no suprimir miren cómo cambia ok con suprimir si no quiero que se actualice vamos a seleccionar todo el rango de datos que queremos utilizar le vamos a dar clic derecho y por acá está copiar ok mire acá copiar nuevamente clic derecho y le damos en copiar copiamos los datos y le pegamos en cualquier parte realidad miren clic derecho y le damos en pegado especial y le damos acá donde dice valores ahí está miren pegar valores donde aparece 123 le damos un clic y ahora si esto quiero que observen que ya no tiene fórmula no si le damos dos veces clic miren es texto es número no lo mismo acá dos veces clic acá es fórmula y acá es número este cambia y este no vamos a presionar suprimir miren cómo va cambiando no y si quieres ya puedes utilizar esos datos le copias control se clic derecho copiar y lo pegas donde ya verdaderamente va a ir no clic derecho pegado especial y valores no y ahora sí miren ya tengo en la misma columna mis datos pero ya no están con fórmula o sea ya no están de una manera aleatoria no si quisieras poner texto también aleatoriamente haríamos miren lo siguiente igual vamos a llamar a la función carácter y miren acá dentro de carácter vamos a llamar nuevamente la función aleatorio punto entre y ya sabemos cómo funciona de 10 no vamos a ponerle miren de 65 para que me salgan solamente para que no me salgan caracteres especiales no signos voy a poner de 65 hasta 90 miren que entre y me bota la j no de esta manera cuando ponemos de 65 a 90 me botan valores en este caso todas las letras en mayúscula y desde la a hasta la z no miren entre y tenemos acá estos datos ok aleatoriamente no acá tenemos texto y acá tenemos números no se olviden dos veces clic con la función carácter y en acá dentro de carácter ponemos aleatorio de 65 a 90 y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.